Estamos en vivo muchachos, muchísimas gracias. Queremos mandar un saludo. Bien un niño bien especial, con mucho respeto para todas las madrecitas del mundo, muchachos. Felicidades en su día, compa de amelio. Amén. Claro que sí, deseándole este 10 de mayo, sea un 10 de mayo de muchos, de muchos. Muchas gracias por sus oraciones, sus bendiciones. A cada uno de nuestros, a nombre de cada uno de nuestros compañeros de banda Cerro Azul. Bien agradecidos, bien contentos de tener la madre que tenemos. Y en las madres del mundo que nos están viendo en las redes sociales, Dios de las bendiga y que las come de bendiciones. Muchísimas felicidades, papá, eh. Como si me ha dado mal que no había visto esto, dice más o menos, ¡tengo mal! Cielo, no había visto esto, dice más o menos, ¡tengo mal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!